Ay, ya estamos de necias a estas horas, ¿verdad? Con el permiso de la mesa, compañeras, compañeros, de nuevo aquí estamos. Queridos quintanarroenses, esta es una gran noticia. Estamos a punto de aprobar de manera unánime una iniciativa que hará nuestro paraíso aún mejor. Como legislatura, nos estamos poniendo las pilas para cuidar nuestro entorno y preservar lo que hace especial a nuestro querido Estado. Hemos volteado a ver estos protectores solares con químicos que no le hacen ningún bien a nuestros arrecifes y a los habitantes marinos. La intención ahora es coordinarnos con los municipios para regular su uso y promover protectores solares biodegradables con menos químicos, por supuesto, más amor a nuestros ecosistemas marinos. En segundo lugar, seguramente los municipios van a entrarle de lleno con campañas y programas para convencernos de dejar de usar protectores solares que son como el enemigo público número uno de nuestras áreas naturales protegidas. Vamos a ponerle mucho esfuerzo al uso de protectores solares biodegradables y a cuidar esas áreas que nos han colocado como los mejores destinos a nivel mundial por la belleza de nuestros mares y la fauna marina tan diversa y colorida que en ellos habita. Estamos construyendo un futuro más ecológico, más amigable y respetuoso y al tomar decisiones más responsables, le estamos dando garantías a las generaciones futuras de un medio ambiente sano y sustentable. Agradezco a todos los que se sumaron a esta acción por la naturaleza. Juntos estamos haciendo que Quintana Roo sea más ecológico, más limpio y más saludable. Gracias por estar aquí y por ser parte activa de este cambio positivo. Sigamos construyendo un mejor mañana para todos nosotros. Gracias. Gracias.